Si usted pasa por el parque de San Isidro del General, puede ver algunas mejoras que se están realizando en medio de la apertura que se dio desde la semana anterior. Estamos haciendo un reemplazo de cuatro sectores, de cuatro islas que nosotros denominamos acá en cuanto a lo que es el cambio del césped. En sí, por una mejor variedad, pues teníamos mucha contaminación y mucho daño en muchos de estos sectores. Es una primera etapa porque nos faltarían algunos otros sectores que por acá vemos. Obviamente en esto, pues por las mismas limitaciones presupuestarias, vamos tratando de hacer ese esfuerzo de ver si en este fin y principio de año podemos hacer el reemplazo completo. No obstante, pues sí por lo menos estamos logrando hacer el reemplazo de una parte importante. Eso en lo que es pasto, en lo que son las diferentes plantas hemos vuelto a colocar nuevamente. Pero la mala noticia es que al mismo tiempo que se realizan mejoras, ya comienzan los daños. Ramas, rotas y hasta plantas arrancadas desde la raíz son parte de los hechos que se presentaron en las últimas horas. Recientemente acabo de estar haciendo una publicación al respecto de que, si bien es cierto, tiene pocos días ya de que colocamos eso, ya hay daños y robos, ¿verdad? Como lo hemos visto en el esfuerzo que hemos hecho entre el MOO, Cámara de Comercio y gobierno local y patrocinadores de lo que son las plantas que se han colocado a lo largo acá del bulevar sobre las cuatro vías. Yo creo que en esto nos tenemos que sumar todos, don Johan. Si bien es cierto, pues la gente también nos pide que nuestros espacios públicos estén de la mejor manera, pues yo creo que también es responsabilidad que todos pues también velemos por eso, aquellos que estén haciendo algún daño. En la municipalidad de Pérez Celedón hicieron el llamado al cuidado por parte de los ciudadanos. Claro, claro, dañitos, inclusive estos que ahora veíamos ahí con los compañeros nuestros acá, pues veíamos que fue una cosa de anoche, o sea, de anoche a hoy ya aparecieron algunos dañitos, algunas ramitas quebradas, algunos robos ya de las plantas, en donde a veces la gente pues no, no, no se, a ver, no tiene el cuidado de utilizar los pasillos como deben ser y pasan pues de un lado a otro en lo que es este pasillo de la fuente que tenemos acá, así que hacemos el mayor esfuerzo, ¿verdad? Estos trabajos vienen ligados a la decoración e iluminación que se realiza en la ciudad en esta época navideña. Este esfuerzo de césped de plantas pues se suma a toda la iluminación pues que hoy espero que ya la veamos por completo acá en nuestro parque central, sumado pues al árbol de regalo gigante que tenemos por acá, a la numeración del 2021, los pasacalles que prácticamente ya todos están colocados y la iluminación que hicimos del boulevard entre este, la corte y el UNESCO que es también pues usual en nuestra ciudad. Daños similares a los que se presentan en el parque ya se dieron en la Interamericana Sur cuando se colocaron plantas en las islas divisorias entre San Isidro y Palmares. ¡Gracias! ¡Gracias!